La Biblia Ilumina Tu Vida Hermanos y hermanas, hoy 11 de septiembre, recordamos esa catástrofe, ese drama que afectó realmente a toda la humanidad, el mal, el pecado. Oremos hermanos y hermanas para que el pecado, el pecado, la maldad desaparezca del corazón del ser humano. El pecado no pertenece al plan de Dios para con nosotros hermanos y hermanas. Por eso insistimos en esta espiritualidad de la filiación divina que lleguemos a la conciencia de nuestra esencia. El ejemplo que siempre pongo es, todo ser humano tiene conciencia de que es un ser humano y que no está diseñado, por ejemplo, para volar. Yo sé que no estoy diseñado para volar y no me pongo a inventar, no me tiro de un lugar elevado para volar. Si tengo conciencia de que me voy a matar, me voy a hacer daño, pero no tengo la conciencia de que yo voy a volar. Tengo esa conciencia sensible, esa conciencia natural. Luego, cuando nosotros lleguemos, hermanos y hermanas, a la conciencia de nuestra esencia, es decir, que somos hijos de Dios. La misma conciencia que yo tengo de que no he sido diseñado por Dios para volar por mi naturaleza humana, voy a tener esta conciencia más elevada de que yo no he sido diseñado para pecar y no me voy a poner a inventar con el pecado. Por eso decimos siempre que la conciencia determina la conducta. Entonces, hoy que celebramos este hecho dramático, el 9-11, donde desaparecieron miles y miles de seres humanos, donde otros seres humanos se inmolaron pensando que estaban haciendo algo bueno. Vamos a orar, hermanos y hermanas, para que el mal desaparezca de la conciencia humana. Y sobre todo, hermanos y hermanas, del pueblo de Dios. Yo puedo decidirme a hacer el mal, pero un cristiano, un hijo de Dios, que se decida hacer daño al otro, eso no tiene sentido. Como no tiene sentido que yo me tire de un lugar alto pensando que voy a volar. Entonces, vamos a analizar este texto hoy, hermanos y hermanas, para que comprendamos que realmente el mal es una elección. Bueno, se trata del capítulo 37, verso 11, donde dice el autor sagrado, sus hermanos le tenían envidia. Se trata de José, los 11 hermanos tienen envidia de José, mientras que su padre reflexionaba. Por eso decimos, hermanos y hermanas, en nuestra escuelita, que en la relación con el otro, entre la causa y el efecto, interviene la libertad. Es la libertad quien elige la respuesta, inclusive, hermanos y hermanas, del sentimiento. Del sentimiento. Porque ante un hecho, José tiene estos sueños, que está inclusive por encima de su papá. Él es el sol. Y el papá gravita en torno al sol, con los 11 hermanos. Pero el papá no tiene envidia. El papá no elige el sentimiento de la envidia. El texto es clave. Sus hermanos le tenían envidia, mientras que su padre reflexionaba. El padre no eligió el sentimiento de la envidia para con su hijo. Reflexiona, pondera, piensa. ¿Qué querrá decirnos Dios con el sueño de este muchacho? Que está por encima aún de mí. Pero no se llena de envidia el corazón de su papá. Mientras que sus hermanos sí permiten o eligen la envidia. Entonces vemos aquí algo importante, porque el sentimiento brota espontáneamente. Sí, pero yo lo elijo. Sobre todo cuando tiene que ver con el pecado. Cuando tiene que ver con el pecado. Yo elijo el sentimiento. Elijamos siempre el bien, sentir. Por eso hermanos, hermanas, la oración que hacemos. Pensar, hablar, sentir, imaginar como hijos de Dios. A imagen de Jesucristo. A imagen de Jesucristo. Y además, hermanos, hermanas. Cuando tenemos la conciencia de la filiación divina, tenemos todo el poder de Dios. En Dios no hay envidia. El Padre no es más. En la Trinidad decimos siempre, no hay más ni menos. El Padre no es más que el Hijo ni el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es inferior al Padre y al Hijo. Los tres tienen el mismo poder, la misma inteligencia, la misma eternidad. Entonces, un Hijo de Dios que participa del poder de Dios no es envidioso. No es envidioso. Y desea que todo el mundo conozca a Dios y tenga el poder de Dios. Hay otro ejemplo hermoso en el libro de los números. Cuando Dios quita a Moisés parte de su espíritu y se lo da a los 70 ancianos. Y hay dos ancianos que no estaban en el grupo. Él da y me da. Y comenzaron a hablar, a profetizar en el, a profetizar en las tiendas donde estaban. Y Josué dice, oh Moisés, por favor, prohíbeselo. Mira que están profetizando. Y le dice Moisés, Josué, pero, ¿y vas tú a tener celos de mí? Ojalá que todo el pueblo de Dios profetizara. El amor no es envidioso. O sea, Moisés, no, que no es solo yo el Espíritu Santo. No, ojalá que todo el pueblo de Dios tenga el Espíritu Santo. Hermanos, hermanas, que el mal en su diversidad de manifestaciones desaparezca de la conciencia de los hijos de Dios. Jesús es quien nos enseña, hermanos, hermanas, cómo debemos vivir los hijos de Dios. Y Jesús no le hizo daño absolutamente a nadie. A él le hicieron daño. Pero Jesús no le hizo daño a nadie. Teniendo todo el poder de, con solo un pensamiento, aniquilar a sus contrarios. Que el mal desaparezca de la conciencia de los hijos y de las hijas de Dios. Adoremos a aquel hermano y hermana que vino a heredicar el mal de la conciencia humana. Deramando su sangre por nosotros, heredimiéndonos y haciéndonos hijos e hijas del Padre Eterno. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada. En la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada. En la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada. En la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado. Concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos. A imagen de Jesucristo, tu hijo amado. Amén. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado. Concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos. A imagen de Jesucristo, tu hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado. Concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos. A imagen de Jesucristo, tu hijo amado. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. A imagen de Jesucristo, tu hijo amado. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, llena eres de gracia. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de Dios, ruega por nosotros. Amén. María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano. Intercede por nosotros. Amén. María Santísima, embajadora del Espíritu Santo, visítanos y salúdanos como saludaste a tu prima Santa Isabel. Para que se despierte en nosotros la conciencia filial. Oremos. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, bendice el planeta tierra, bendice a cada ser humano que lo habita y acelera en nosotros la hora de la iluminación, del despertar, del estado de santidad, de la conexión con nuestra esencia. Amado, eterno y adorado Jesús. Amado, eterno y adorado Jesús. Amado, eterno y adorado Jesús.